La Argentina siempre tiene una hoja más que el libro. La verdad es que no debería ser candidato a un Ministro de Economía, o si es candidato debería renunciar. Lo que sí también es cierto es que en el nivel de fragilidad que tiene la Argentina a nivel exterior, que el Ministro de Economía no renuncie es una jugada, a mi criterio, que puede salir muy bien. ¿En qué sentido? ¿En qué es él quien se va a sentar ante el FMI en el marco de las negociaciones picantes que se vienen e importantes que se vienen? Y no se va a sentar solo como Ministro de Economía del Gobierno saliente, se va a sentar como potencial presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. Por lo tanto, la entidad en la negociación internacional que va a tener tanto con el FMI como con el resto de los organismos multilaterales es otra entidad, es otra presencia y es otro nivel decisorio por parte del FMI, porque el FMI se va a invadir de preguntas y si va a la masa, entonces nosotros también tenemos que tener una fichita acá desde el FMI en el marco de la renegociación, porque si tensamos la cuerda con el próximo presidente de la Argentina, este va a ser el que no nos va a pagar. Entonces, bueno, me parece que Massa va a usar eso a su favor y me parece que está mal, dijo Guido Casca. Pero no tan mal. No tan mal. No tan mal. El dato que nos estremeció fue una inflación del 8,4, el mes pasado descendió a 7,8, casi nada, está mal, pero no tan mal. No tan mal, no tan mal. Y este mes se anuncia que va a seguir mal, pero puede ser no tan mal como el 7,8 y hablan de un 7, un 6,9, algo así. Pero siguen siendo números terribles, dramáticos, detrás de esta sonrisa, digamos, está el drama de que no nos alcanza a nadie, que hacemos malabares. Pero puede ser que la vayan bajando la inflación o es circunstancial en este contexto electoral? Yo me animo a decir a esta altura que no es circunstancial y que va a bajar porque los últimos tres meses la inflación mayorista, que es la que miramos los economistas, los economistas siempre miramos la que está atrás. Contame eso, ¿qué es la inflación mayorista? Hay dos tipos de inflación, el IPC, que es el índice de precio consumidor, que es la inflación minorista, que es la que publican todos los medios de comunicación, pero hay otra medición, que es la inflación entre las empresas fabricantes y distribuidoras y de los productos importados. Que esa es clave, ¿por qué? Porque es el tsunami en el medio del mar que cuando explota, tira la ola hacia la orilla y la orilla es el índice de precio minorista. Entonces, todo lo que vos ves en el índice de precio minorista, esa suba que tuvimos hasta el 8.5, empezó en la mayorista en diciembre, enero y febrero. Yo cuando vi la mayorista en diciembre, enero y febrero, altísima, dije, uy, se viene un quilombo en marzo, abril y mayo. Bueno, pasó. Ahora la mayorista está muy por debajo de la minorista, 6.5, la última medición. Y venía de 7.1, venía siempre por abajo en los últimos tres meses por debajo de la minorista. Esto quiere decir, en teoría, que la minorista va a empezar a descomprimir. Ya empezó a descomprimir y junio yo creo que va a volver a descomprimir. Además, la inflación siempre se encuentra con una barrera, que es el salario. El salario aumenta más o menos en promedio cada tres meses. Entonces, cuando se da un salto inflacionario con un salario que está anémico, bueno, el salario no convalida precios y empieza a descomprimir en góndola algunos precios. No bajan, pero no suben con la misma agresividad. Ahora estamos en un brete, porque, digo, venimos bajando la inflación, pero los salarios no están creciendo al ritmo, por más que la inflación esté desacelerada. Y la gente, entonces, esto no lo termina de percibir. Y si vos aumentás salario, se dispara la inflación. ¿Cómo hacen? Es la teoría del huevo y la gallina. Claro, porque el problema de Alberto Fernández, que quiso resolver el problema de la inflación, aumentando el salario, colocando dinero en la calle. Y eso que en algún momento le dio resultado al kirchnerismo, en un contexto de altísima inflación, no te da resultado. Vos primero tenés que tener un estricto control de precios, pero no el control de precios de góndola que hace la cámpora o los mollanos yendo al... Vos tenés que armar un control digital de precios. Si vos podés ver tu historial de precios 24 meses para atrás, 36 meses para atrás, entrando a mercado pago, mercado libre. Entonces, primero que tenés que tener los controles de precios necesarios en la cadena de distribución, de importación. Voy a poner un ejemplo. No puede ser que esta computadora que está acá, la importen a dólar oficial y te la vendan a un 30% arriba del dólar blue. ¿Quién se queda con esa diferencia? Porque vos le diste los dólares del central para que le importen a 260 y te la están vendiendo un dólar de casi 600. ¿Quién se queda con esa diferencia? Bueno, falta ahí inteligencia estratégica en ese laburo. Y ese laburo que está muy desarticulado, muy desarmado, lo tenés que ir armando. Y una vez que lo vas armando, vas a ir conteniendo la inflación. Y después, gradualmente, tenés que lograr que el salario la supere para que no te sea un proceso inflacionario agresivo. Pero si vos aumentás el salario en este desbarajuste y descontrol que hay, como el que estoy mencionando, enseguida el salario te va a convalidar aumentos y te comes el espiral inflacionario que se comió Alberto. La falta de inteligencia de Alberto Fernández y el equipo económico para manejar esto ha sido brutal. Pero no estaban en teoría, no venía un ministro que estaba premiado, multipremiado. ¿Quién? Guzmán. ¿Cuánto años tiene Guzmán? Tendrá 40 años, 30 años. ¿A dónde laburó Guzmán? ¿En Argentina? No, en ningún lado. ¿Conoce la Argentina? ¿Laburó en alguna empresa? Pero eso no lo preveían la gente que conocía el tema. Bueno, le decían el pasante, dicen que internamente le decían el pasante. Cuando asume este ministro de Economía, le digo a un grupo de amigos muy generistas de ellos, les mando un saludo, les digo, trajeron un pasante, va a ser una pasantía en el Ministerio de Economía. Un ministro de Economía tiene que tener la suficiente suela gastada adentro de la Argentina y adentro de todo el territorio y el manejo de las empresas. Tiene que conocer en profundidad cómo pasan las cosas en la Argentina, porque si no te pasa esto... Eso lo dice mucho Moreno. Pero claro que tiene razón en eso Moreno, porque usted te lo da la razón del mundo Moreno. Te puede gustar o no, pero tiene razón. ¿Qué le dijo Alustó Moreno en el año 2008? Le dijo, vos vas a ser un gran ministro de Economía. A los 50. A los 50 cuando tengas suela gastada. Vos agarrás... Mirá, te voy a poner dos ejemplos. Y lo digo muy en serio. Agarrás a los dos almacenes más grandes de la ciudad, almacenes, comercio minorista. Sí. Lo voy a nombrar... Sí, 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 sí. La Dorita Martínez y acá, que está en la municipalidad ahí en la esquina... Ah, Cervosky. Cervosky. Agarrá a la mujer de Cervosky y se lo decía el viernes. Digo, usted sería una gran ministro de Economía, porque usted hace 30 años que tiene el comercio, lo mismo que Dorita, pasaron todas las crisis y conocen al dedillo cómo se maneja la cadena mayorista-minorista. Un poco en serio, lo digo en serio. ¿Qué quiero decir? Que el expertise y la experiencia que tienen en el manejo es superior a la de Guzmán. Para ponerte un ejemplo, no tienen la teoría, el conocimiento de la economía, de la macro, pero tienen muchísimo... Entonces vos, un tipo que tenga el conocimiento de Guzmán, que haya tenido 30 años de ese tipo de laburo, 20 años de ese tipo de laburo, puede resolver los problemas de la Argentina, si no, no. Está bien, pero después pasaron un montón de ministros de Economía que tuvieron también suela gastada y sin embargo, tampoco lo solucionaron. Es verdad, eso es verdad, pero siempre, siempre cuando vos mirás o le faltó equipo, por ejemplo, Massa tiene muchísima experiencia, el Vasco de Medellín, tiene muchísima experiencia caminando empresas, recorriendo empresas, y vos lo mirás y te das cuenta del tipo, te la tiene clara, pero el que no funciona es Tombolini. Sí, porque acá el que no funciona es Tombolini en ese equipo, vos te das cuenta que Tombolini se le escapan los precios por todos lados, que es el Secretario de Comercio. El Secretario de Comercio no tiene idea, pero ¿por qué no tiene idea? Porque no tiene una suela gastada, entonces es importante la experiencia en lo privado para después en lo público trasladarla. Bien, quiere decir que vamos a tener un pequeño, pequeño decimos por ahora, descenso inflacionario. Pequeño decimos inflacionario, vamos a ver cuál es el piso, para que después no vuelva a subir, porque tenés la amenaza constante del dólar, que cuando el dólar se te mueve, cuidado, porque después de vuelta se te mueve a precios, y está muy atado, ahora sí, a lo que estábamos hablando de antemano, el escenario electoral. Tenemos la economía en los próximos seis meses va a estar asignada y va a bailar al ritmo del baile electoral. Pero no le conviene a ninguno de los candidatos que tampoco tengamos un año con tantos altibajos, digo porque esto va a ser contraproducente para el gobierno que arranque, o no importa esto. No, no importa. No importa. A determinados candidatos les conviene que haya este revuelo. Que haya una hiper, les conviene. Mi ley quiere provocar una hiper, eso está evidente que mi ley quiere provocar una hiper. Se nota, el que conoce de economía sabe que mi ley quiere provocar una hiper. El tipo lo que quiere es que se produzca una gran devaluación, un corrimiento brutal en precios para que el ajuste se haga cuando él asume automáticamente. Entonces él puede corregir el déficit fiscal rápidamente con un ajuste brutal, una idea que tiene el tipo en la cabeza. No solamente se nota, sino que también lo dijo. En la última reunión que hizo, en la última charla, él dijo que él quiere provocar una hiper antes de que... Entonces tiene un dólar competitivo, tiene los precios muy bajos. Entonces tiene un dólar competitivo, tiene los precios muy bajos.